¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, que no me acordaba yo cómo era la furia, hombre. ¡Veis para acá, papito! ¡Venga, venga, venga, aprovecha! ¡Mierda, puta! ¡Mueve, mueve, hombre! ¿Qué haces ahí tocando todo el Shoshu? ¡Venga, toma! ¡Ole! ¡Dio, Dios mío! ¡Qué feos son, por Dios! ¡No, no! ¡Uy! Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Por tanto tiempo que no lo estás jugando... ¡Me estoy coñando truquillo! ¡No! ¡Uy! ¡Vamos a patar la boca, ahí! ¡Toma! ¡Dale, dale! ¡Toma, niño! ¡Toma esa cara! ¡Muélete ya, hombre! ¡Oye, que no se muere! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale! Un momento, vamos... Que he desbloqueado algo... Que he desbloqueado... Dos llavecitas, pero... No sé si es que... A ver, lo importante es... Vale... ¿Qué será esto? Vamos a ver el que... ¡Ah, vale, vale! Vale, para confundir... ¿Qué puedo poner aquí? Lo último... Vale, patada... Patada, vamos a desbloquear algo de con patada... Que seguramente será esto... Que seguramente será esto... Y lo vamos a poner... No... ¿Para qué, no? Vamos bien, así... Lo llamo... Yank... Poder... Es... No lo reservas, muchacha... Pásalo... Wow... Gracias... Parece que tengo algo nuevo... A ver... La mejora de Spower... Un bulk... Es muy potente y capaz de aprovechar los daños estructurales de edificios o equipos para destruirlo... Ah... O sea que... Vale, entiendo... O sea... A ver... Que puede destruir... Y construir otra vez... ¿No? O... ¿Tengo entendido yo eso? O sea... Joder... Mierda... Fíjate... Usa... Izquierda... Vaya mamá... ¿Shift? Ah amigo, vale... Eh... Vale... No... Vale... ¿Me estoy haciendo mal? No... Mierda... 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 Enciende que... Con tiempo... Pu... Toma por culo... Olé... Olé... Quita... Dios, dale... Mierda... Dios... Me han ido aquí... Tengo que lo están violando aquí... os voy a enterar ahora cabrones uff 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 es muy bueno el combo ese eh porque encima te regenera la salud y es muy buena no sé si lo estaréis viendo yo es que no me estoy fijando vamos que que se cual es el ruido del vamos a rellenar la salud ese vale bien perfecto uff uff madre mía es todo lo que sabes hacer me no temía mierda puerto y millao que guapo pish venga para abajo no te preocupes bueno pues continuamos porque ahí está está muy guapo el juego eh joder encuentra a johnny green y un montón de bien la habéis montado gorda toda la ciudad ha sido presa del pánico mierda laggeo no si la mierda parece ser la tónica del día para donde? para allá unas pintas de paca te recordaré pronto mierda hay alguien corriendo para allá mierda mierda todo estoy en laberinto a ver un momento esta foto significa que hay un objeto cada foto significa que te señala donde está el objeto vamos para allá la foto lo ponía que estaba aquí perfecto un potencial, eso es lo que es vale, perfecto y ahora, ¡epa! que bien mierda, más pelea no me gustan los controles que tienen no sé si será por el teclado o algo pero no me acostumo no me gusta de gustar que hambre esta gente como era ¡hostia! que bueno no sé lo que le he hecho, pero lo he dejado tonto vale, ese agua parece que está contaminada o tiene algo no sé si es así o algo no sé toma he dejado todo loco oye, pues sirve muy bien para esta gente eso me va a venir de muy gran ayuda si señor si señor ¡MIERDA AL AGUA! no me acordaba que me muero ay dios mío que no he estado atento bueno, no pasa nada otro pie sólo tiene cualquiera por aquí por aquí ahí y ahora para allá ajá acá y ahí toma ahí ahí está perfecto ¿para dónde? mierda laqueo mierda laqueo ¿tengo que hacer algo? sí, aquí no lo veía perfecto 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 nada no aquí no hay nada aquí vamos a seguir por aquí ops ¿a ver cuánto llevamos? mil vale, pero vamos a seguir un poquito más vale vale, vamos con los trabajos grint grint uuuh tiene pinta de que DIO que fea vida de puta otra otra ahora puto no me jodas como se mata esta lola no me joda lol, tío no me joda tienes que pasar por los vagones hasta la cabina y buscar el freno de emergencia la cabina la cabina entramos la cabina estaba aquí, ¿no? Toma, con toda la calva. Dios, que guantazo me ha metido. ¡Viene, viene, viene! ¡Dale, dale! ¡Wow, wow, wow! ¡Mirad! ¡Mole! ¡Vale, me lo he cargado! ¡Era! ¡Ahora! ¡Oh, bueno, estoy dando todo loco! ¡Bien, ahora! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, es muy bueno, eh! Para los bichos estos, eh. ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Mira, tiempo, tiempo! ¡Me cago en un río, joder! ¡Que me estoy liando! ¡Venga, hombre, venga, dale! ¡Dale, dale! ¡Perfecto! ¡Pero menos! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, que hay otro más! ¡Espera, espera, espera! ¡Uy! ¡Esquita, hombre! ¡Es muy feo! ¡Vamos! ¡Joder, que duro son, tío! ¡Apagaba por culo, hombre! ¿Y ahora qué? ¡Para recuerdo! ¡Oh, borrío! ¡Oh, voy a ir acá al día! Pues nada, chavales, vamos a dejar aquí el episodio 3, gameplay 8, si no me equivoco. Y bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle a like, suscribíos, comentad, favoritos y nos vemos, señores. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!